La presidenta nacional de Morena, Jacob Polensky, está desestabilizando y dividiendo al partido en todo el país con las pésimas decisiones que ha impulsado. Dirige y beneficia a una facción que excluye, divide e impone a cuadros que solo le rinden cuentas a ella y a su grupo. En vez de colocarse por encima de los conflictos internos, ella y una camarilla que la rodea son juez y parte en los procesos internos, violando las normas estatutuarias y dándole la espalda a la voluntad democrática de la valse política. Ha asumido ella una posición facsosa y autoritaria que vulnera los principios constitucionales de imparcialidad, equidad y transparencia y carga los dados a su preferido, sin importarle el costo político de ser la coordinadora de campaña de un personaje que insultaba y denostaba al presidente de la república cuando era uno de los aplaudidores de Peña y su pacto contra México. Esto no lo digo yo, ¿eh? Esto lo dice un distinguido militante del partido Morena. Se fue pero con todo contra la presidenta nacional, la señora Polenski. ¿Quién es el hombre que emite esta opinión? Pues ni más ni menos que Alejandro Rojas Díaz Durán, asesor de los senadores morenistas. Y no solo eso, es el senador suplente de Ricardo Monreal, que es el coordinador de todos los senadores de Morena. No creo que haya dicho las cosas por motu propio. Yo creo que lo consultó con su jefe. ¿Por qué? Porque la verdad, digámosla, hay un pleito fuertísimo entre Monreal y Polenski. ¿Y cuál es el pleito? A ver quién coloca más candidatos para que esos candidatos con el tiempo les agradezcan el apoyo y pues los apoyen en los planes que ellos tengan a futuro. Yo te doy hoy y tú me das después qué tal si quiero ser candidato a no sé qué, a presidente de la república. Tú me apoyas. Se están dando con todo. Y cuidado, estos pleitos cupulares pueden debilitar mucho a un partido, muchísimo. Ahora también hay que preguntarnos, ¿qué papel en este pleito juega el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard? Porque Marcelo Ebrard fue el padrino político que permitió que despegara la carrera del señor Alejandro Rojas Díaz Durán. Fue el secretario de Turismo cuando Ebrard fue el jefe de gobierno del Distrito Federal. ¿Estarán coludidos Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal para darle la maceta a Jacob Polenski? ¿Podrían los dos estar actuando en conjunto para eliminar contrincantes rumbo al 2024 y ya cuando lleguen ellos dos, pues ya entre ellos dos darse? No lo sé. En política hay un viejo dicho, la política hace que haya compañeros de cama que uno no se los explicaría de otra manera. Pero hoy estamos viendo este pleito y si el presidente Andrés Manuel López Obrador no mete el orden y no les dice basta, esta cosa puede perjudicar mucho a Morena el mejor momento de su existencia. Casa que se divide no crece, casa que se divide se destruye. Pero estamos viendo muchos problemas dentro de Morena. Yo soy Eduardo Ruiz Healy y esto es RuizHealyTimes.com ¡Adiós!